Estamos dándole la gloria al Señor, estamos contentos de estar en esta tarde lluviosa, acá desde Guatemala, desde esta tierra de árboles, te saludamos, te damos en esta hora una bendición y agradecemos al Padre por permitirnos estar allá en tu casa, en tu oficina, donde quiera que nos esté sintonizando, desde ya bendecimos esas almas que nos están sintonizando en esta tarde, así que vamos a orar. Quisiera que ahí donde estés tomes una actitud de oración, vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que esta tarde tomen total y absoluto control del programa. Padre de misericordia, venimos delante de tu presencia dándote gracias, porque una vez más nos permite, Señor, ser trasladadas en el Espíritu a todas esas casas donde estamos llegando, Señor. Señor, sabemos que las cámaras, Señor, son una puerta dimensional y que este canal es una dimensión perfecta, una dimensión siete, donde nos estás permitiendo llegar para llevar palabra que edifique, consuele y exhorte a tu pueblo. En el nombre de Jesús, te pido que tu cobertura vaya sobre nosotras, Señor, y que nos lleves para que vaya la palabra que cada persona necesita en esta tarde y que nos ayude, Señor, a que este programa sea un programa lleno de tu presencia, que sea tu unción, tu palabra, Señor, que anules nuestra humanidad, Señor, y que sea tu palabra realmente la que llega como martillo, Señor, y que cumpla la función por la cual fue enviada desde tu misma boca y que no caiga a tierra ninguna palabra de la que se hable en este momento. En el nombre de Jesús, nosotros en esta hora llamamos a todos aquellos espíritus hechos perfectos para que vengan y que se vengan a esta compañía de profetas y que sean también inspirados, que seamos inspirados por espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, espíritu profético, que toda esa inspiración del cielo baje en este momento, Señor, en este canal, en este programa y que sea trasladada tu unción, que tu voz, Señor, llegue hasta lo más profundo, Señor, que tu palabra rompa lo que tenga que romper, Señor, que haya un rompimiento, que haya un quebrantamiento en esta hora, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amado Dios. Amén. Y pues en esta tarde estoy acá, como siempre, con Mayra compartiendo y vamos a dar algunos saludos, pero antes yo quisiera que tú saludaras a las naciones, Mayra. Amén. Buenas tardes. Bienvenida a este programa, Compañía de Profetas. Hoy sabemos que el Señor tirará de su aljaba lanzas, tirará saetas que llegarán con un propósito definido. Hoy los vientos están a favor tuyo. Y hoy lo declaramos que hoy la lluvia del Padre mojará la tierra. Así que no te despegues, estará muy bonita la palabra. Así que apunta, ten tu cuaderno y tu Biblia al lado para que tú puedas ser edificado con esta palabra. Bendiciones. Amén. Quiero agradecer a todos aquellos hermanos y amigos que nos han seguido a través de Facebook, a través de la página de Internet que es www.dimension7.tv o www.mujeresqueconquistan.com y que han estado animándonos porque realmente nos ayuda, ¿verdad? Nos anima el leer tanto comentario que nosotros nos emocionamos y decimos, ¡ay, hay que seguir adelante, hay que seguir, hay que juntarnos los que estamos acá y mantener esa unidad que tenemos acá con los demás pastores, con los profetas y apóstoles que estamos acá en Dimensión 7, porque realmente sabemos que esta palabra está llegando y está cumpliendo su propósito. Creo que hemos tenido bastantes experiencias y testimonios de estos programas que han sido de bendición porque así lo hemos estado, lo hemos estado sabiendo y hay muchos hermanos de otros países que están sintonizándonos en este momento, así que desde Guatemala nosotros enviamos una bendición. Saludo a todas las pastoras que han estado con nosotros, a la pastora Mayra de Choc, a la pastora Evelyn que se acaba de ir en estos momentos, que fue un programa muy bendecido para que tú te mantengas en esta sintonía. Los días martes son dos programas seguidos. ¿Qué más pastoras? Ahora Sara Oviedo. A pastora Sara Oviedo que estará este jueves de aniversario su iglesia, la iglesia Melea, estaremos por allá con ellos el día viernes, celebrando su aniversario y será una tremenda bendición porque Dios habló que a esa casa le viene un jubileo, le viene un tiempo de fiesta, un tiempo de pagar deudas, un tiempo muy especial y eso lo declaramos en esta hora. Si tú puedes asistir, yo creo que el programa de ella, ella va a estar anunciando la dirección de su iglesia para que los hermanos que quieran asistir, creo que va a ser jueves, viernes, sábado y domingo, van a tener una fiesta, tienen su aniversario número 10 y estaremos allá con ellos, siempre Dimensión 7, apoyando al Ministerio Melea. También quiero saludar a la hermana Salomé, hermana Salomé nos sintoniza también desde acá de Guatemala, es una fiel, ¿qué? Una fiel, no sé cómo se le sintoniza, es una fiel hermana, que todos los martes está pendiente, ahí estaba hasta incluso diciendo, ¿por qué no hubo, no sé qué martes que se fue la luz? Que nos quedamos sentaditas con el micrófono y se nos fue la luz. Entonces yo bendigo a toda la familia de la hermana Salomé, que ha estado siempre pendiente, sabemos que ella un día estará con nosotras aquí dando su testimonio también. Saludo a la pastora Ruth, que es una pastora muy especial para mi vida, es alguien que yo amo mucho y pastora Ruth, también te tendremos por acá un día y contaremos tu historia también, sabemos que la pastora Sara Orellana también, que ella está conmigo también los viernes en el programa de Mujeres que Conquistan y ella tanto como su esposo, el pastor Manuel Orellana, están cubriendo este ministerio, están cubriendo Dimensión 7 y qué rico es tener cobertura, qué rico es sentirse uno que tiene, es cierto pues que yo soy pastora y que soy profeta, pero qué rico es sentir que hay un varón cubriendo, que como mujeres necesitamos siempre un varón que esté cubriendo y que no estamos solas ahí tiradas al aire. Entonces, qué bendición ha sido realmente estos meses que hemos estado al aire, para nosotros ha sido una tremenda bendición, realmente nosotros nos emocionamos mucho, sabemos que el Señor tiene un proyecto grande con Dimensión 7 y que aquí será como un nido de águilas, donde muchos apóstoles, pastores, profetas, ministerios primarios aterrizarán acá porque se oirá las alas del viento, transmitirán el mensaje, que hay un lugar en donde pueden juntarse, donde podemos unirnos unos a otros, unir, hacerle señales una barca a la otra y poder transmitir una palabra que lleve vida, que lleve restauración en este último tiempo y pues acá está, para eso nació Dimensión 7. ¿Qué experiencia has tenido tú también? Estamos también a punto de tener programas para jóvenes, entonces puedes emocionar a los jóvenes ahí. Joven, tú, una generación está a punto de salir al aire. No te pierdas, sintonizanos siempre en la página, mujeres que conquistan, prontamente saldrán saetas de Dios a las naciones. Oh, esto no saetas, ha estado hablando. Saldrá una generación nueva, con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo, una generación que el Señor levantará un descombro. Y sé que el programa de jóvenes hará una explosión en los ambientes espirituales, sabemos que el Padre está a favor de esta generación. Tú, joven, tú naciste para este último tiempo. Así que el Padre te usará, viene un avivamiento espiritual muy fuerte que visitará y tocará cada puerta, cada nación, cada iglesia. Vendrá vino nuevo que los hijos de Dios seremos embriagados con el vino del Padre, así que no te despegues. Pronto, muy pronto, saldrá y sé que saldrá una arma, una arma de guerra, que destruirá fortalezas, que destruirá ejércitos. Así que, joven, no te despegues desde tu canal Dimensión 7. Amén. Yo quisiera leer lo que está en esta flecha, hoy que estabas hablando de muchas saetas, realmente como es un programa profético, es un programa donde solo las locuras de profetas. Aquí es un lenguaje, ¿verdad? Un poquito profético, loco. Entonces, aquí tenemos una aljaba. Una aljaba es en donde se guardan las saetas, que representan también, tiene muchas figuras, una de las figuras puede ser que la aljaba puede ser una congregación, un vientre donde tú estés, y la saeta eres tú mismo, donde el Señor te tiene ahí, y en el tiempo preciso, Él te va a sacar. Y cuando te va a tirar y te va a lanzar más lejos, te empiezas a estirar para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Uno a veces dice, ¿dónde están todas las promesas que tú me diste? ¿Qué pasó con todo lo que tú prometiste a mi vida? ¿Será que esto era falso? ¿Será que no era verdad? ¿Será que la palabra profética es verdadera? Pero mientras la saeta está yéndose para atrás, ya no mira, pero de repente, mientras más atrás esté, más lejos la van a lanzar, y va a llegar a lugares en donde no hubiera llegado si no la hubieran primero tirado para atrás. Entonces, yo sé que la generación de jóvenes que se va a levantar, no sólo en Guatemala, sino en este último tiempo, generaciones de jóvenes que van a revolucionar. ¿Por qué? Porque son jóvenes que han estado en lugares de tinieblas, que han conocido aún los secretos de tinieblas, cosas ocultas que tal vez en este momento están viviendo una vida de pecado, en vicios, en prostitución, tal vez en homosexualidad, en temas tabú, que casi no se hablan, pero de ahí el Señor va a meter su mano y va a decir, a ver, a ver, tú eres mi saeta, ¿qué estás haciendo ahí? Ya mucho tiempo ahí, y la mano de Él los va a sacar y los va a enviar con propósito a las naciones. Yo sé que la generación de jóvenes que se está levantando, porque yo tengo acá de ejemplo a Mayra, y sé que como ella hay muchas, muchos jóvenes que se están levantando y esta saeta tiene una escritura, tiene Zacarías 9.13 y dice, pues he tendido mi arco de guerra que es Judá y le he puesto una flecha que es Efraín, de ti Sion haré una espada y levantaré a tus hijos contra Grecia, que significa que es un ejército para guerra. El último tiempo es un tiempo donde muchos espíritus inmundos, muchas potestades de las más gruesas están a punto de ser descongeladas de los abismos y contra quién se van a enfrentar, se van a enfrentar contra nuestros jóvenes, contra los que ahorita muchos ya no creen en ellos porque están perdidos para su forma de pensar, andan perdidos y andan en el mundo. Pero fíjate Mayra que yo pensaba que muchos de estos jóvenes andan en el mundo a causa de mucho mal testimonio o mucha religiosidad. que hay en las iglesias y que a todos, no, 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 no. En vez de usar la fuerza que traen, el potencial y darles vuelta y decirles, a ver, a ver, a ver, con esa tu fuerza me vas a servir, como le dijeron a Gedeón. Pero como joven, yo creo mucho en los jóvenes, yo hoy proféticamente yo somato esta saeta declarando que así como se somata esta saeta, así mucho joven va a venir a los pies del Señor que hoy está lejos. Yo llamo a jóvenes del norte, del sur, del este y del oeste para que vengan y vengan a revolucionar y vengan a callarles la boca al enemigo que se ha estado levantando y es tiempo de que tú, joven, te levantes y tengas el rugido del león de la tribu de Judá y que ya te pares contra el rey de Grecia, contra el rey de Persia y que te pongas en los primeros lugares, en las primeras filas. Así como mucho joven hoy está en el mundo haciendo, le hacen hasta rueda en todo lo que hace, así también vas a estar al frente. Tal vez ahorita tú dices que no, que ya no crees en nadie porque te han hecho daño, porque algunos pastores hasta te han sacado de las iglesias, pero hoy el Señor te está diciendo que tú eres una saeta en la aljaba de Dios, no en la aljaba tal vez de algún humano, porque los humanos fallamos, sino en la aljaba del Padre y ninguno de ustedes jóvenes que tienen un destino profético se va a ir de la tierra antes de cumplir su destino y yo llamo a la generación de profetas jóvenes que van a revolucionar empezando una revolución interna en sus corazones. No sé qué pensas de eso. Cuando tú hablabas que son jóvenes que realmente tocan lo más profundo, tú una vez me compartías que habían secretos en el lado de las tinieblas. Exacto. Y que son jóvenes que le están robando al enemigo secretos. Sí. Y están atrayendo secretos para que cuando estén en los caminos del Padre, eso se vuelva, o sea, le den la vuelta y así como conocieron secretos que tal vez hacen derrumbar naciones, hacen derrumbar, ahí sí que pueblos, tribus, lo que sea, esos secretos se van a volver a, van a darle la vuelta y van a derrumbar en el lado de las tinieblas muchas cosas que se han estado levantando. Yo creo firmemente que para el Señor no hay edad, para el Señor no hay edad, joven, te puedo decir por testimonio propio, aún yo le he visto, Dios ha levantado aún de las cenizas a muchos y aún a mí me ha estado levantando de las cenizas. Amén. Y sé que el propósito que hay en ti se cumplirá. Realmente estás en la java de un valiente y eres saeta de valiente porque el Padre es un, dice que, lo llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Él no conoce la derrota. Ni siquiera sabe cómo se escribe esa palabra. No conoce. Entonces realmente tú tienes la genética, aunque tal vez muchos no lo vean, tú tienes la genética del Padre y yo sé que el Señor empezará a llamar. Había una palabra que hace poco una pastora que estaba aquí me impactó porque ella me decía Dios está llamando desde los puntos cardinales un remanente escogido y hoy te digo que el Padre está llamando un remanente escogido desde los cuatro puntos cardinales una generación nueva, una generación que trae un mover profético muy fuerte, muy fuerte. Yo le compartí a la pastora de que se levantará una generación que ni aún está escrito en la Biblia a experiencias como Ezequiel, experiencias como Daniel se han escrito y tú joven tú serás parte de esa generación así que créelo porque el Padre estás en la vista, el Padre te está viendo con lupa porque él no te soltará, así que joven Dios hará grandes cosas con el Padre Amén, yo lo creo, yo creo mucho en los jóvenes, yo creo que aunque aunque físicamente, tal vez ya no sea yo una joven físicamente, pero el Espíritu, el Espíritu, mi Espíritu, gracias a Dios, el Señor me ha llamado para estar con jóvenes, creo en ellos, me gusta estar con ellos, cuando un pastor está en medio de jóvenes, el pastor mantiene su espíritu joven, se mantiene fuerte, es diferente a estar solo con personas ya mayores que están cansadas, que tienen mucha experiencia de la vida y mucha sabiduría, no tienen fuerza, no tienen arranque, no tienen empuje, entonces es bien importante que un pastor se rodee de jóvenes y también de personas ya grandes para que juntos unamos experiencia de la vida, sabiduría con la fuerza del joven, entonces al joven a veces hay que tal vez no pararlo sino que irle poniendo diques para que su fuerza se vaya como que vaya siendo guiada y orientada a lo que el Espíritu Santo quiere, pero no hay que pararlo porque con esa fuerza, con ese carácter en las manos de Dios van a ser una dinamita en este tiempo final, sí, jóvenes a nivel tanque, jóvenes a nivel diamante, yo puedo 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 ver y yo creo en el Espíritu, puedo asomarme a ver a una ventana profética y yo puedo ver la generación de jóvenes que se levanta y que van a causar terremotos con cada paso que den va a temblar la tierra y no van a andar con cuentos, tal vez los profetas viejos todavía andan con muchas cosas que no sé qué, los profetas jóvenes vienen al pampa en el vino vino, simplemente solo así, ajá sí, tal cosa, como el profeta joven que habla de la Biblia en Reyes, en el libro de Reyes, llegó con una unción fresca, con una unción nueva, él llegó y le fue a profetizar al altar que cuántos años más iba a nacer el rey Josías, pero tuvo que atravesarse un envidioso profeta viejo y se lo trajo al suelo, pero los jóvenes que ya no maten tu ministerio y si hay ministerios que los han matado por testimonio, los han matado por fariseísmo, iglesias fariseas, por religiosidad, yo quiero decirte hoy que venga una unción de resurrección y que vuelvas a la vida, que el soplo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo venga sobre ti con poder, que la boca del Padre se ponga sobre ti, que sus ojos se pongan sobre ti, si ya estás muerto, si ya no quieres nada, si prefieres el mundo, si tú mismo dices, aún mejor en los cuates del mundo que en el Señor, en la iglesia todos son hipócritas, yo quiero decirte que el Señor viene hoy a cambiar tu forma de pensar porque tú vas a cambiar mucha historia de muchos jóvenes, los jóvenes traen como hojas nuevas y lapicero nuevo para cambiar y empezar a escribir algo distinto, hay nuevas olas en el Espíritu y los profetas y los profetas jóvenes necesitan ponerlas en este tiempo final porque son los que van a ir al frente y son los que van a pelear contra todos estos seres horribles que están a punto de presentarse ya porque se están descongelando en los abismos y van a empezar a salir y tal vez los profetas ya antiguos no van a saber cómo pelear pero en oración se te va a dar a ti la estrategia la estrategia de guerra se da en los secretos se da en oración si ahorita estás pasando por un montón de pensamientos que te confunden hoy el Señor viene a sacudir tu mente y viene el Señor a abrirte una mentalidad nueva y a decirte que es tiempo ya de sacudirte toda ceniza y de pararte nuevamente en tu lugar porque el Señor está a punto de revelarte algo nuevo y lo que no se ha visto en ti se empezará a ver y se empezará a ver este año 2013 que todavía no ha terminado si no has visto nada bueno de parte de Dios en este año a partir de ahora hoy quiero decirte que hay un éfata que haya un cielos abierto sobre ti y que empieces a creer mucho joven era el fuerte de su casa y como se han sentado o se han ido ya no quedó fuerte y hay una pelea de fuertes del fuerte de parte del enemigo y ya no hay fuerte de parte de Dios entonces el enemigo ha entrado y ha saqueado muchas casas y ya se llevó hijos se llevó padres se llevó de todo y los jóvenes que tenían que estar vigilando y siendo atalayas y sentinelas en la puerta simplemente se sentaron se cansaron pero hoy el Señor te vuelve a dar nuevas fuerzas hoy te dice el Señor que al contacto con las aguas volverás a cobrar vida y te volverás a levantar pero es muy importante que los profetas de ahora jóvenes o viejos oremos en todo momento con toda oración y súplica en el espíritu porque lo que nos va a mantener el espíritu despierto es la oración la oración nos va a mantener lejos del pecado la oración nos va a mantener vigilando la oración nos va a mantener sin murmurar sin criticar sin juzgar sin chismear y nos va a mantener como en un secreto es una dimensión que nos va a hacer estar ahí solo oyendo instrucción de parte del padre y todo profeta tiene que tener la cuna de todo profeta es la intercesión no puedo yo considerar a alguien que te digas que a mi Dios me usa soy profeta y es que Dios me mostró y Dios me hizo soñar y ni siquiera toma su tiempo diario para orar entonces de donde está sacando la información tiene que tener una relación directa con el padre la oración es importantísima ¿qué pensás de la oración? la oración te ha mantenido de pie bastante de pie creo que realmente todo el mundo es que siento que tal vez en las iglesias les dicen a los jóvenes a los adultos hay que orar de tal manera pero realmente creo que la oración es un diálogo con el padre es realmente volver y ir a tus inicios de donde tú saliste y conocer quien te está hablando entonces realmente creo que la oración es la leche la leche para tus huesos el pedazo de pan el pedazo de carne es la oración realmente la oración cuando tú no es fácil porque no es fácil primero hacerse el hábito no es fácil pero si tú te esmeras y ahí como dices tú como dices tú dedicando un tiempo apartándolo apartándolo si se puede si si se puede y realmente creo que conocer ese secreto es lo mejor que un hijo de Dios puede hacer porque realmente el padre se te presenta ahí te empieza a dar instrucciones te empiezan a mostrar cosas que van a pasar en el futuro cosas que tal vez pasaron en el pasado y te explican por qué entonces creo creo que la oración es realmente conocer al padre si yo creo que todo aquel que se mueva en lo profético tiene que tener más que como más que buscar cualquier cosa debemos buscar el rostro de él que nos están tirando piedras que nos están criticando que nos están haciendo tropezar volteemos a ver al padre veamos qué piensa él muchas veces nos importa más lo que piensa todo el mundo y Raimundo ese Raimundo como anda pero nos importa lo que piensa toda la gente de la congregación lo que piensan los pastores lo que piensa el diácono el ujier todo el mundo pero no volteamos a ver al padre para preguntarle señor qué piensas tú señor aquí me vengo nuevamente a nuestro lugar a nuestra cita de amores cuando un profeta siendo del nivel que sea siendo profeta bajo la unción bajo el don o bajo el oficio profético cuando va al rostro del padre y lo busca va a encontrar la solución de todo no siempre te va a dar las respuestas que queremos oír pero nos va a dar paz cuando estamos orando qué pasó señor pero qué hice pero por qué pero por qué se me vino todo abajo pero qué me está pasando cuando entramos con él a preguntarle y cerramos la puerta y entramos en ese secreto en ese refugio el padre muchas veces nos deja llorar y solo nos consuela y nos abraza y solo nos ministra paz no siempre nos va a explicar no siempre vamos a tener que tener la respuesta ya de lo que está sucediendo sino que como profeta si algo un profeta por experiencia propia y muy reciente te la puedo decir es que todo profeta tiene que dar tiene que dar fruto definitivamente pero hay uno en especial que hace que el brillo del profeta se mire y es el fruto de paciencia yo te lo puedo decir el fruto de la paciencia te hace que tú digas pero cuándo va a terminar todo esto señor hasta cuándo va a salir tu verdad señor hasta cuándo vas a mostrarme hasta cuándo me vas a revelar hasta cuándo es el fruto de paciencia y el fruto de paciencia se da a través de muchas tribulaciones así que si tú estás en tribulaciones gloria a Dios porque estás embarazada de algo embarazado de algo y es de un gran fruto de paciencia y en oración nos dan paz en oración es como cuando uno llega con el ginecólogo con su bebé y todos los meses y uno solo con oír al doctor y ver el ultrasonido y oír el corazoncito del bebé la mamá ya sale contenta y sale bien ay dice que ya mide tanto que ya pesa tanto así es la oración no siempre nos van a decir todo lo que queremos oír ni nos van a revelar es que si yo soy profeta me tienes que revelar no a Eliseo no le revelaron aquella vez cuando la zonamita se le había muerto el hijo y ella salió corriendo a buscarlo ella lo dejó tendido en la cama pero ella salió corriendo a buscarlo y el profeta solamente la vio con su rostro triste pero él no sabía lo que le estaba pasando el profeta no es un mago no es un adivino no tiene que saber por qué todas las cosas no somos dioses gracias a Dios el profeta solo dijo realmente no sé qué le pasa no me lo ha revelado el señor y ella tuvo que confesar y decir es que mi hijo murió entonces muchas veces el señor no revela al profeta ni al profeta más ungido le revela las cosas ¿por qué? porque necesita tenerlo en su recámara de oración es importante la oración no sea para ti según tu edad según tu edad espiritual también según cómo estás que tal vez ahorita no tenés hijos porque interceder o un esposo porque bueno esposo pero uno que ya esté ahí casado ¿cómo es la oración de un joven? ¿por qué oras? ay Dios bueno yo oro realmente por muchas cosas pero creo que la principal es para conocerlo a él constantemente le digo señor realmente te quiero conocer así total profundizarme en ese conocimiento aunque no tengo hijos lloro por todavía bueno lloro por mis hijos por mis generaciones por un montón de cosas que tal vez uno como joven mira en mucho pueblo de Dios en muchas iglesias lamentablemente hay mucha idolatría o competencia en llamados y realmente creo que a muchos uno como joven mira y a veces mira que realmente los adultos se pierden pierden la visión pierden el camino pierden muchas veces la intención el por qué van a una iglesia el por qué sirven al Señor entonces creo que por lo menos yo en mi caso he orado por muchas cosas pero creo que el anhelo más profundo que hay en mi corazón es conocerlo a él realmente Daniel a mí me impactaba porque dice la palabra que él tres veces al día oraba abría las ventanas y a la vista de todos que le importaba y era sincero se exponía ante la presencia de Dios se exponía ante todo y todo el mundo lo miraba sabía cómo era su vida exacto entonces creo que que aún como jóvenes bueno los jóvenes somos muy así extrovertidos y que nos gustan las cosas ya y al Señor a Daniel le tuvo que enseñar así como dices tú la paciencia la paciencia y qué bonito porque él nos a pesar de que dice que tenía entendimiento sobre sueños y sobre toda visión él tuvo que ir a orar cuando el rey nada con un gozor tuvo un sueño y no sabían la interpretación entonces él le dijo al rey espérate yo voy a ir a orar y que el Señor el Dios Todopoderoso el Dios vivo me lo muestre y el Señor en los secretos le reveló lo que venía entonces creo que entrar en el secreto de Jehová no es aburrido porque tal vez los jóvenes es que esta oración qué aburrido no quiere decirte que no es aburrido realmente Dios no es un Dios con canas no es un Dios con canas no es un viejito no el Señor no es aburrido en el camino del Señor no es aburrido quiero decirte que estando en los caminos de Dios te topas con cosas realmente increíbles y te puede decir que el Padre día a día te sorprende aún estando en el secreto te da unos secretos bien lindos y es bonito porque tú te puedes arrecostar en su pecho y escuchar sus latidos y saber que aunque todo el mundo se te levante toda una nación o lo que sea el Padre está contigo y eso realmente creo que en el secreto es donde tú te das cuenta que el Señor está contigo porque lo escuchas yo creo que la oración de un profeta es muy importante yo sé que la oración en general si dice la Biblia orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo o sea la oración tiene que ser el pan de cada día pero la oración de un profeta mueve lo que no mueve otro ministerio por ejemplo éxodo 8 12 y 13 dice la palabra en el libro de éxodo si tú nos estás acompañando vamos al libro de éxodo 8 12 y 13 dice entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de las casas de los patios y de los campos y las juntaron en montones y la tierra se corrompió ¿qué podemos ver acá? podemos ver la intercesión de un profeta el clamor de un profeta hizo que una plaga se quitara era la plaga de ranas acuérdate que la Biblia cuando habla de ranas habla de reptiles que simbolizan espíritus asquerosos de lujuria sucios así sucios ¿verdad? espíritus sexuales y estas ranas se habían subido aún en las camas no sólo de Faraón sino de todos sus secuaces de todos sus líderes digamos las ranas estaban no estaban en cualquier lugar estaban en las camas encima y en las recámaras eso habla de que habían espíritus de lujuria de lascivia en todos esos lugares era una plaga que había caído y el profeta Moisés dice clamó a Jehová no dice que dijo como lo hizo sólo dice clamó y se detuvo la plaga entonces sólo las tuvieron que sacar y prácticamente liberó a un pueblo de un espíritu de lujuria de lascivia de un juicio que estaba empezando desde Faraón hasta todos los ahí sí que los cabezones ¿verdad? ¿cuántas veces en las congregaciones no se le da paso a la voz profética y hay ranas en las alcobas empezando por la alcoba del pastor simplemente lo dije empezando por la alcoba pastoral hay ranas así espíritus sucios lujuria lascivia espíritus sexuales mucho adulterio muchas fornicaciones y entonces como es la cabeza empiezan él está así con sus ranas ahí metiditas que no las saque porque cuando dijo le dijo mañana hora mañana ahorita no sólo hoy en la noche y mañana te la llevan porque es un espíritu que no lo quieren soltar está está muchas veces desde el pastor y los que están a la par el liderazgo cercano al pastor está exactamente igual porque así como la unción empieza desde la cabeza y cae hasta las barbas lo han la antítesis es igual la antiunción digamos entonces cuando hay ranas en la recámara pastoral hay ranas en todos lados y qué importante que se levante una voz un clamor profético la voz del profeta no se debe callar en las congregaciones porque la voz de profeta hace que los juicios se pare hace que los juicios se detengan cuando un profeta clama cosas suceden cosas extraordinarias suceden no importa la edad que tenga si es joven es el espíritu que lleva es la pasión que lleva entonces yo miraba acá que los profetas siempre tienen que estar intercediendo a favor de una petición cuando hay equipos de intercesión en la iglesia en primer lugar la persona que cubra los equipos de intercesión deben ser los pastores pero la unción profética debe reposar si no hay profeta la unción profética va a reposar en los ministros en los padres de casa porque tiene que detenerse el juicio con la voz profética también en segunda de reyes 4.33 vámonos a segunda de reyes es muy impactante cuando el señor pone interceder a un profeta porque el profeta se pone entre los vivos y los muertos segunda de reyes 4.33 y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al señor aquí estamos hablando de cuando Eliseo entró a la casa más arriba dice cuando Eliseo entró a la casa y aquí el niño estaba muerto tendido sobre su cama había un cadáver entrando Eliseo entró el profeta cerró la puerta y empezó a orar ¿qué oración hizo? ¿qué llevaba? ¿qué espíritu lleva la oración de un profeta que hace resucitar muertos? el espíritu de un profeta cuando ora ¡ja! tienen que caerse todo el altar de brujería que haya tienen que caerse altares de hechicería tiene que salir viendo lo que no haya sembrado el padre y tiene que levantarse y cobrar vida lo que está muerto pueden haber ministerios que están muertos que ya no dan una que ya están en medio de huesos secos y sabes que el profeta es el de los ministerios el experto en andar entre muertos el profeta se va al valle trasladado yo creo que el profeta Ezequiel no solo fue una vez al valle de ahí uno hasta agarra boleto a cada rato mi boleto me toca ir al valle de huesos secos agarra uno ese olor porque te toca estar entre los muertos y los vivos por eso el profeta es señalado a veces de loco no se le entiende los mismos cercanos lo quieren matar lo meten en cisternas lo meten en cárceles lo tienen lo azotan por decir la verdad lo tienen comiendo pan de angustia ¿por qué? porque el profeta tiene que estar entre los dos como las dos atmósferas las dos esferas entre los vivos pero también entre los muertos cuando hay un ministerio que está muerto se para un profeta lo tiene que hacer revivir entonces se supo que hubo profeta en ese lugar no solo porque dice el señor me mostró así dice no 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 solo eso cuando un profeta ora se estremece en los cielos cuando un profeta ora pero no solo porque ese día se luce orando cuando un profeta lleva una vida devocional de oración de intimidad con el padre no solamente porque ese día le toca predicar no solamente porque hay que ir a orar y me voy a lucir entonces hoy dame palabras padre no 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 es un profeta que es conocido y que tiene sus rodillas están gastadas de tanto postrarse y clamar y sabes que es lo más impresionante que cuando un profeta no tiene esa forma de vida de un devocional diario el señor permite circunstancias alrededor para que te postres y clames cuando no hay humildad el señor permite unas cosas en donde uno termina postrado y termina suplicando y clamando y gimiendo ya ni siquiera salen palabras bonitas solo sale un gemido solo sale un clamor sale desde lo más profundo porque el profeta es el contacto es la conexión entre el cielo y la tierra es el puente que une a los hombres y a Dios es la voz de Dios que baja a los hombres y es la voz de los hombres que sube y le dice padre ellos dicen tal y tal cosa y en el padre le dice diles no sé qué y viene dice el señor que no sé qué entonces el profeta tiene que estar sostenido entre el cielo y la tierra pero con sus pies puestos en la tierra y su cabeza metida ahí arriba en los aires siempre espiando las atmósferas proféticas por eso un profeta no es raro que se quede de repente todos riendo de repente el profeta se queda y no lo va a entender nadie a menos que sea igual que él y que diga déjenlo algo está viendo algo le está mostrando al señor porque el profeta es así mantiene su cabeza sostenida en los cielos y mira cosas que otros no miran pero por lo mismo tiene que mantenerse en oración yo te dijera hoy si hay alguien que nos está viendo y que diga es que yo anhelo el mover profético yo anhelo oración 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 lectura de la palabra hablábamos lo importante que es comerse el rollo oración lectura de la palabra adoración tener un devocional levantar un altar interno tener el encendido el candelero adentro de ti eso va a hacer que al lugar donde tú llegues la oscuridad se va a quitar con la luz que tú lleves y vas a ver el desorden que hay en muchos lugares y no vas a llegar a juzgar vas a llegar en amor a cubrir y a interceder porque aquí puedo ver que cuando el profeta vio al cadáver no se puso a hacer un gran escándalo ni un drama ni a decir es que de plano les cayó juicio por eso se le murió el niño no, el profeta cerró la puerta un profeta cuando ora es discreto no está haciendo la gran bulla no tiene que gritarlo a los cuatro vientos a menos que el señor le diga pero un profeta tiene que llegar con prudencia con amor a rescatar y a arrebatar de la boca del león de la boca del oso a todos aquellos que le van a servir al señor y si hay un ministerio que hoy está muerto yo hoy le hablo para que se vuelva a levantar para que hoy venga la palabra talita cumi y que te vuelvas a levantar y que vuelvas a hacer las primeras obras que hacías que hoy resucites que hoy venga una sacudida de parte del espíritu santo y que hoy vuelvas a cobrar vida que tus ojos vuelvan a tener el brillo que perdieron por cualquier situación que te haya pasado hoy vuelvas nuevamente a tener el brillo de dios hoy nuevamente el padre vuelve a poner su mirada en ti y te quiero decir que la gloria que vas a tener va a ser mejor que la primera la gloria postrera siempre es mejor y es mayor que la primera así que si te caíste te resbalaste te pusieron zancadilla lo que sea que haya pasado levántate 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 es tiempo de levantarte es tiempo de salir de los escombros el señor es experto en sacar de las cenizas y en reedificar una ciudad grande eso es lo que el señor te dice hoy el clamor de un profeta sacude el clamor de un profeta vuelve a la vida el clamor de un profeta clama misericordia y los cielos se abren de par en par el clamor de un profeta es importante antes que se luzca con una palabra con un ministerio dobla rodillas y clama al padre porque el padre está esperando ese clamor que me nos puedes decir casi exacto intercesión ahí exacto creo que realmente es la llave para ver muchas cosas entonces vemos que no solo mucha gente ora a su propio servicio o a su propia con su intercedencia o se dan esta elaboración y se dan así creo que el interceder es ponerse en la brecha adelante de algo al derecho de alguien y el interceder al padre es muy sorprendente que su profeta realmente es interceder y al hogar de un pueblo que es un hombre 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 exacto por ponerte a la brecha a ti que es el primero que te cae porque se pone uno entre los vivos y los muertos a pedir por favor misericordia misericordia pero te llega el olor el dolor de muerte y se te impregna entonces muchos te huelen y dicen andas en pecado andas en muerte no lo que pasa que estoy intercediendo estoy entre los vivos y los muertos y cada vez que el profeta ora y clama es una experiencia nueva la oración no es aburrida la oración nos va a mantener lejos del pecado nos va a mantener lejos de la tentación la oración nos va a hacer que las cosas que están confusas se aclaren solo en oración te van a entregar la victoria en oración te devuelven a tus hijos en oración se ganan juicios de rodillas se ganan las batallas más grandes ahí sí que hay hay paladines hay titanes hay guiborín en los saigres de parte del diablo y de parte del señor peleando y nosotros no vamos a hacer nada y no vamos a ganar nada si solo nos quejamos si solo lloramos si solo no solo andamos viendo en que congregación nos vamos o si nos quedamos y ya no vamos a ninguna no es tiempo de doblar rodillas y entender que hay batallas en los aires que han tenido espíritus asignados de parte del diablo para que ya no profetices para que te mueras para que ya no te levantes entonces el profeta tiene que ir y en oración le van a revelar la asignación y él tiene que ir a quitarte tiene que ir a enfrentar con la asignación de parte del diablo por eso el ministerio profético dentro de todo el paquete va incluido guerra espiritual exacto entonces lo bueno es que al salir con una cara de diamante un brío que tal vez te dicen ¿y dónde consiguió ese su... este brío se saca en el sufrimiento realmente es una bendición estar compartiendo hoy acerca de la oración acerca del profeta y el glamor el profeta y la oración en este último tiempo el espíritu de oración y gracia que son dos espíritus que trabajan de la mano así como estamos hoy acá nosotros en pareja los espíritus trabajan en pareja y el espíritu de oración trabaja con el espíritu de gracia o de favor a Jehová y estos espíritus se acuachan van de la mano y se juntan así que hoy le vamos a pedir al señor cuando ya vayamos a terminar que el espíritu de oración y gracia que esta pareja de espíritus vengan influyan las 24 horas de todos los días hasta que el señor venga que nos revistan de oración y gracia y todo lo que suceda ahora en vez de preocuparnos que no ganamos nada con quejarnos con preocuparnos solo nos envejecemos nos enfermamos nos ponemos feos nos manchamos la cara no en oración nos visita Jehová Shalom en oración nos dicen tranquila ya va a pasar a veces estamos esperando una palabra de un hombre de un profeta de un ministro cuando vamos al verdadero vamos al ungido vamos a Jehová y él en oración en esa recámara nos dice aquí yo te voy a ministrar aquí yo te voy a pastorear aquí yo te voy a apacentar nos sale uno de la oración hasta con otro rostro como que te hubiera sido un spa es para nosotros de verdad sale uno hasta estirada la piel y me ha rejuvenecido y te dicen parece que no te estuviera doliendo tu prueba no lo que pasa que encontré un lugar y ese lugar se llama el refugio del profeta que es la oración la oración de toda súplica dice la palabra que tenemos que alzar nuestros ojos a los cielos porque de ahí viene el oportuno socorro el oportuno socorro no va a venir corriendo a contárselo tal vez a veces a alguien la otra persona solo te va a decir vamos a estar orando y mentira a veces ni oran a veces solo eso dicen para que uno vaya dice no ya no le pidas a nadie dobla tus rodillas dobla dobla las rodillas dile Señor yo me apropio de esta unción profética la intercesión profética hace que los juicios se detengan la intercesión profética en humildad como la hizo Abigail ella detuvo un gran juicio para su casa esa mujer se bajó pero ella le salió al encuentro ella fue llevó ofrenda le salió al encuentro al Señor pero le salió al encuentro significa ella era una intercesora entonces el Señor el Señor supo que una intercesora le venía enfrente entonces la escuchó porque era 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 el Señor pero yo quiero que vayamos también al libro de Hechos 7 cuando cuando murió Esteban dice la palabra en Hechos 7 59 y mientras apedreaban a Esteban él invocaba al Señor y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y en el 60 dice y cayendo de rodillas clamó en alta voz Señor no les tomes en cuenta este pecado habiendo dicho esto durmió qué significa esto nosotros nos están apedreando y nos están apedreando si yo pudiera decirte levante la mano al que me estén apedreando nosotros levantamos manos pies y las que no nos miran pero las apedreadas hacen que uno caiga de rodillas para clamar y no para clamar Señor aniquílalos Señor te los como es te los llevas o te los mando sino él clamó de rodillas diciendo no les tomes en cuenta este pecado entonces el clamor de un profeta también es para perdonar a los que te han apedreado es duro es fácil hablarlo o leerlo pero el rema te lo escriben con fuego en el corazón y con sangre cuando lo estás viviendo te duele cada pedrada duele cada vez que se levanta una palabra de juicio hacia ti de personas que amas porque no te va a doler de las que no conoces cuando uno no conoce a alguien dice que tire todas las piedras que quiera pero cuando te tiran piedras te tiran así las pedradas y uno es lo que dice que te tiran otra y otra porque lo que quieren es sepultarte es aniquilarte es que ya no haya ministerio profético con todas esas piedras tú te vas a caer a tirar de rodillas y vas a empezar hoy a perdonar nombre por nombre de todos aquellos que te han dañado hoy el Señor está diciéndote que no puedes entrar a la recámara de oración si no has perdonado no puedes ir ofrendar en tu iglesia no puedes ir y danzar y alabar y levantar las manos si no has perdonado porque entonces cargas a todos tus enemigos a tu en la espalda y así no podemos nos cansamos de subir el monte nos cansamos del caminar del Señor y hoy el Señor te está diciendo que hay que perdonar Esteban cuando perdonó durmió entonces viene un reposo de parte de Dios cuando oramos y perdonamos así que cuando hoy levantes un clamor cuando levantes oración que el Padre abra el libro de las memorias y que te recuerde los rostros así feos de toda la gente que te ha hecho daño pero hoy los vas a perdonar porque no sabemos cuando el Señor viene lo que si sabemos es que está a punto de venir podría venir hoy podría venir de madrugada no sabemos que va a pasar el día de mañana entonces cada día es de vivir un día a la vez y cada día debemos de orar perdonando a todos aquellos que nos hicieron daño porque nos puede amargar y nos puede enfermar y eso nos va a hacer que el llamado profético no fluya no fluya igual tal vez tenías un río desbordante de profecía pero al no perdonar al amargarte y al odiar y al pensar en alguien y decir eso nos va a disminuir nosotros tenemos que estar limpios un diamante es transparente un diamante que se mira a través de él y cuando no se logra ver a través de él es porque todavía hay cositas que limpiar y a veces el señor cuando limpia duele pero es necesario entonces pues eso queríamos hoy compartirte algo más que tú quieres compartir bueno ahorita me acordaba de David que David ganó sus mejores batallas en oración y realmente se convirtió en la oración esa que se convirtiera en un adorador genuino de Dios entonces si tú quieres ser un adorador genuino en espíritu y en verdad busca el secreto busca la oración realmente es ahí donde tú te apres y te muestras tal como eres ante el Padre y el Padre te examina yo creo que uno de los consuelos que uno como hijo recibe son los abrazos del Padre en esos momentos porque hay momentos duros muy difíciles duros y difíciles que si es posible uno llora sangre realmente te duele y como decías tú piedras piedras montaña tras montaña no realmente es difícil y te cansas pero en la oración encuentras fuerzas encuentras fuerzas donde no las hay entonces ve y corre corre si tú habías perdido ese hábito si tú habías menguado en eso hoy te digo que corras no pierdas el tiempo realmente el Señor viene ya está a punto de que las puertas se abran están a punto de sonar chofares en los cielos están a punto de que se escuchen las trompetas porque el amado viene así que realmente no te canses de buscar al Señor en intimidad porque ahí vas a encontrar realmente un montón de cosas tu alma va a ser consolada tu alma y tu espíritu van a ser fortificados con una fortaleza que no están en este mundo que solo en el secreto podemos encontrar amén ahorita yo me recordaba de una alabanza pero un poquito viejita no sé si tú te vas a recordar pero habla del poder del cristiano está en la oración ajá lo único que nosotros Oscar Medina que es el poder del cristiano está en la oración el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación y dice y el enemigo caerá vencido caerá ante tus pies en toda prueba ay Dios un día la vamos a cantar con una guitarra pero esa alabanza yo me acuerdo cuando en una oportunidad yo tenía que hacer una danza con banderas me decían tiene que hacer una danza de guerra una danza que alabanza decía que alabanza cuando yo oí esa alabanza me quebran entonces dije esta es la vida de uno el poder del cristiano está en la oración no está en cuanto deshonres al otro hermano cuántos señales cuántos juzgues cuántos dividas cuánto ganes a tu favor no el poder está en la oración la oración nos va a hacer humillarnos la oración nos va a hacer perdonar la oración nos va a hacer unirnos unos con otros y hacer como un vallado y el enemigo caerá rendido el enemigo estará bajo la planta de nuestros pies no sólo con gritos sino en oración en súplica constante así que si has dejado de orar si has dejado de interceder vuelve al primer amor vuelve de donde has caído a veces decimos que hay caídos porque los encuentran en algún vicio o en adulterio y sólo ahí pensamos que la gente es caída y cuántos caídos no hay dentro de las iglesias que ya cayeron del primer amor y dice caído arrepiéntete de donde has caído ah o sea que es igual a un bolito que cayó y se quedó allá afuera o alguien que le falló a su esposa y está sí es igual y el que cayó del primer amor juzga inmediatamente no tiene amor no perdona no tiene misericordia no tiene compasión necesita volver nuevamente exacto mucha religiosidad y no hay no hay de donde va a sacar si no tiene cayó está caído entonces al que está caído no hay que pasarle encima al que está caído hay que levantarlo y ya levantado uno cuenta cómo le fue en la caída para que otros no pasen por ahí entonces yo quiero hoy darles gracias por la sintonía realmente ha sido un programa de mucha vivencia de mucho fluir porque nos ha tocado conocer al Señor en otra dimensión en un tiempo en este tiempo ha sido un tiempo muy bueno poquito apedreadas pero bueno porque le hemos conocido de frente sabemos que al Dios que predicamos es un Dios real es un Dios vivo es un Dios que resucita y levanta muertos y quiero saludar en esta hora a Iris Lorena López mira Lorena Dios te bendiga le queremos saludar y bendecir en el nombre de Jesús y queremos saludar a todas las hermanas amigos que nos visitan que han estado aquí con nosotros pendientes de este canal de este programa y te quiero decir que no pares de escribir que te metas a la página ahí están nuestros ¿qué se puede decir? productores ¿no? bueno sí productores el equipo de producción está arreglando muy bonito la página para que tú puedas puedas entrar a la página www.dimension7.tv y ahí encuentres todo ahí encuentres Facebook encuentres mujeres que conquistan y todo esto es la ciudad de David la ciudad de David es en donde todos los ministros todos los pastores vienen y desde acá transmitimos dimensión 7 pero esto se llama ciudad de David porque somos adoradores porque amamos al Señor y porque sabemos que la unción de David está sobre nosotros unos en danza en alabanza en profeta en todo lo que David se movía no te no te pierdas ninguno de estos programas benditos todos los días martes a las 6 de la tarde o a las 5 en punto me pueden corregir que hora es por favor los programas a las 6 pm todos los días martes estamos acá en vivo en compañía de profetas y antes que nosotros hay una hermana muy especial que es la pastora Evelyn que acaba de salir la pastora Evelyn también ella está antes que nosotros y es una hermana preciosa es una pastora que voy a tener pronto en mi programa de mujeres que conquistan los días viernes no te los pierdas a las 10 de la mañana los días viernes el día de mañana también hay otros programas la programación está muy muy variada y no te puedes perder estamos ensanchándonos estamos expandiendo porque la idea es que las 24 horas haya palabra de Dios en este programa entonces queremos bendecir a saludar a la pastora Sara Oviedo pastora Sara aquí estuvimos anunciando el aniversario donde vamos a estar ahí danzando estamos muy contentas que vamos a estrenar un traje el viernes vamos a estar allá danzando si tú nos quieres acompañar en la avanza de júbilo va a haber un jubileo este día viernes en la iglesia Melea que la pastora Sara va a dar la dirección Bisutería Tuti Fruti Carlos Castro Saraí Alvarado que el Señor les bendiga hola Saraí que Dios te bendiga esperamos que sigan sintetizándonos siempre los días martes miércoles todos los días porque todos los días hay palabra fresca en este lugar es un pozo en donde el Señor ha puesto sus aguas y mientras más agua saque más agua da el Padre que Dios te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el espíritu de oración y gracia sea sobre nosotros como un gobierno de parte de Dios que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga Gracias.